Y de Cuba, homenaje a Chapotín Muriendo en el silencio Hoy quisiera yo decirte Ay mamita rica Muriendo en el silencio Que te llevo en mi pensamiento Muriendo en el silencio Pero no sé, pero no sé, pero no sé dónde estás Muriendo en el silencio Y me muero en el silencio Muriendo en el silencio Muriendo en el silencio Este amor que quiero darte Este amor Este amor que no te han dado